En este video vamos a hablar acerca de lo que son urgencias y emergencias médicas. Una urgencia, de acuerdo a la OMS, es la aparición fortuita de cualquier lugar o actividad de causa diversa y gravedad variable que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención por parte de la persona o de su familia. Y una emergencia es aquella situación urgente que pone en peligro inmediato la vida del paciente o la función de un órgano. Ahora hablaremos de algunos ejemplos para ver cuándo es emergencia y urgencia. Empezaremos con la urgencia en donde está la deshidratación leve que se observa principalmente en niños con signos vitales normales y el llenado capilar es menor de 2 segundos y va a haber una mucosa bien hidratada. También una urgencia sería el asma cuando se encuentran parámetros leves por el cuadro de exacerbaciones de la llina, donde lo más importante es ver el estado de conciencia, las sibilancias y cómo habla para valorar entre el parámetro leve. También las emergencias se considera al paro respiratorio donde también se va a ver en el cuadro de exacerbaciones de la llina. Otra emergencia sería la deshidratación severa donde hay pérdida del 15% del peso corporal, hay una alteración en los signos vitales, no hay gasto urinario, la mucosa oral está seca y va a estar letárgico el paciente. Otra sería la insuficiencia renal crónica agudizada, ya que el paciente tiene cambios electrocardiográficos, cuando hay una hipercalemia, en la gasometría va a haber acidosis metabólica, en los cambios radiológicos va a haber edema pulmonar y va a haber una anemia severa. En los estados de choque todos van a ser muy importantes ya que todos se van a considerar una emergencia. Un estado de choque es un síndrome clínico que se produce por una inadecuada perfusión de tejidos en el desequilibrio y en el aporte de oxígeno. En el choque séptico va a haber una hipotensión de 90 sobre 60, va a haber una caída hasta de 40 y la disfunción de órganos, cuando el agente infeccioso o la liberación de los mediadores de inflamación ya va a estar muy crónico. Cualquier paciente que presente choque tiene que tener doble vía, monitorización y oxígeno. Es por eso que se debe hacer rápida la diferencia entre una urgencia y una emergencia para poder salvar la vida del paciente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.